La noche del domingo se registró un aparatoso percance vial en el que se vieron involucrados varios vehículos. Los hechos ocurrieron sobre la carretera Nogales a la altura de la población El Medineño, entre Amatitán y Tequila. El conductor de un camión de carga pesada impactó contra una camioneta que después volcó. Posteriormente se produjo el choque de otros tres conductores de automóviles particulares. En la camioneta quedó prensado un hombre de aproximadamente 35 años de edad que desafortunadamente murió. Otra persona más quedó lesionada en este accidente con lesiones consideradas de regulares a graves. Al lugar arribaron paramédicos para poder trasladar a la persona herida al puesto de socorros más cercano. También llegaron al lugar protección civil y bomberos para poder realizar las labores de saneamiento en este tramo carretero que se mantuvo acordonado por varias horas lo que provocó congestionamiento vial. Finalmente personal del Instituto Jaricense de Ciencias Forenses trasladaron el cadáver para poder realizar la autopsia que indica la ley. Informó para Guardia Nocturna Quetzal Vargas.